Dream of, oh, 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 oh Dream of, oh, 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 oh Dream of, oh, 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 oh Dream of, oh, 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 oh Yo soy el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mis sueños me van a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desmentir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes poner Es que ninguna cosa esté contigo Yo quiero ser más que una misma Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de moda, yeah Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Baby say, baby say, no Baby guarda amor a tu lomite Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah No me do nada, amor suficiente Yeah, yeah Baby say, ooh Mami, te voy a estar mi dream girl Te voy a estar parecita Baby, te voy a estar mi día Peor amigo, te voy a estar parecita Baby, te voy a estar parecita Baby, te voy a estar parecita Me hay forced a paso ni qué ¿Qué? Y a vos también Dream a Oh, 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 oh Throws trucs impact en el cielo 尾apas T frecitas 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 Tranquilizado La Mami La que pide a ti en con Ché Dímelo 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 Gracias.